Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Udia flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba Oh, 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 oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque bye in the party You do a fiesta, blow out your candles And have a siesta I can try, but no one can stop me What my takitaki want, see my takitaki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, takitaki, rumba Woh, oh, oh, oh I have music, I have flows Takitaki, takitaki Takitaki, 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 takitaki Gracias por ver el video